Mi nombre es Caterina Tirira, tengo 27 años, tengo dos hijos, una hija y un hijo, pues yo pues le agradezco infinitamente al gobierno, presidente Lenín Moreno, por haber sido beneficiaria de la vivienda. Diosito pues me ayudó, mi padre me ayudó con el terreno y yo pues entregó los papeles y ya pues me salió la casita. Tiene dos habitaciones, un baño, una cocina, una sala. Ya tengo una casa digna para poder vivir con mis hijitos ahí. Sí, un sueño hecho realidad. Lo que yo soñaba, sí se me cumplió. Sí, muchas gracias César Gobierno.